Las imágenes hablan por sí solas, reflejan el número de indocumentados que llegan a Guatemala de Estados Unidos. Sin embargo, en este avión con 106 deportados que aterrizó este martes en la capital guatemalteca y cuyo video fue compartido con la voz de América por Prensa Libre, llegaron entre sus pasajeros 11 unidades familiares, entre ellas Rafael Pérez Domingo, migrante originario de Huehuetenango. De acuerdo a la Oficina de Relaciones Exteriores de Guatemala, las 11 unidades familiares que regresaron este martes al país habían sido separadas antes de mayo en los Estados Unidos, cuando la administración del presidente Donald Trump implementó la política de tolerancia cero. El 8 de mayo cuando nos entramos aquí en Yuma, pues nos apartaron mi hijo y me dijeron que tu hijo va a llevar a otra parte y tu vas a quedar aquí, y yo después hablé yo de sobre de eso, pues que me iba a entregar, me dijo, sí, a ver, vamos a ver más después, me dijo, yo pensé pues que no me iba a entregar mi familia, pues pero hoy, pues me entregó, hoy de la mañana, pues entregaron aquí en el aeropuerto, pues gracias a Dios, pues. Reunificación que se dio el mismo día en el que se cumplió el primer plazo establecido por una corte federal de San Diego que ordenó que los niños menores de 5 años separados sean entregados a sus padres. De los 102 registrados, 38 fueron regresados a sus familias, una fracción de los que aún continúan separados, y lo que hace aún más importante el anuncio hecho por la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, tras la reunión de los países del Tricamex con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, en su tercera visita a la capital guatemalteca. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. Este proceso continúa y evidencia de ello fue la llegada de estas unidades familiares a este país centroamericano, compromiso que reiteró el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Eyser. Nosotros continuamos nuestro trabajo diligente para reunificar a los niños de acuerdo con la orden judicial. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.